... iba a negarse que interviniera la Guardia Nacional cuando realmente se necesitara. Pero esto es una clara muestra de la falta de la ausencia y de que le están quitando soberanía a los Estados y de alguna manera que nos estamos convirtiendo en un régimen central. Y recuerden ustedes, nosotros también estudiamos la historia. Precisamente cuando México se convirtió en una nación centralista, pues fue cuando perdimos la mitad del territorio. A lo mejor no estamos en ese supuesto, pero sí existen riesgos graves si cada día, día con día, le están quitando atribuciones a los Estados y se las están asignando al Ejecutivo Federal. Y no hablo de un Ejecutivo Federal, sino del Ejecutivo Federal, porque de todas maneras...